aquí lo que tienen que hacer es menos menos meter cositas y más poner tías poner tías el nuevo capítulo de rush entonces estoy solo tiene un servidor oficial uno de londres hay un montón de gente conectada porque han un violence con power ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Han añadido, bueno, ha habido la actualización Me han añadido el Repair Wrench Han metido Cositas nuevas Y claro, han borrado, han reseteado el mapa Han reseteado Mi casa y todo, entonces claro, como sé Que estoy solo Y voy a morir Pues me he metido en un servidor oficial Pues a ver, dos pájaros de un tiro Así vemos la actualización Vemos el servidor oficial Y listo, alejo He oído que han metido algo Para evitar que la gente Destruya la casa de los demás Bueno, destruir la casa no, sino que El martillo, ya sabéis, el martillo De... el martillo Para romper cosas Está hecho para remodelar la casa Y todo esto, y los diseñadores del juego Han dicho que eso está para eso No para buscar Paredes ocultas y cosas esas Entonces no sé Qué coño tienen pensado Hacer Hay un tío aquí Por si está un tío aquí Que sepa que te va a reventar Abrir No puedo abrirlo ¿Qué tipo de... Eso es como un lector de tarjetas A ver, no se ha ido por aquí No, si es que no hay nadie Parece que había Pero no, no hay nadie No, no hay nadie En este se vengan matados Todos los animales O sea, hay españoles por aquí Ok, vamos a ver Va a ser Va a ser imposible Encontrar rocas aquí Me parece Oh yeah Mira qué casa más bonita Que se han dejado abierta Y bueno Y falta una pared Hay como mucho blur ¿No creéis? Han añadido blur Madre mía Madre mía No me gusta nada Ese blur que han añadido Nada aquí Y nada aquí Vaya por Dios Bueno ¿Por qué estoy en un servidor oficial? Pues porque El servidor donde el juego Suelo jugar yo Rusnario Todavía no ha metido La actualización Y por lo tanto No se puede entrar Entonces ya que tengo Que meterme en un servidor Pues ya me meto En un oficial Que igual Encontramos cosas Curiosas Hay ciento y pico Personas jugando ¿Esto qué es? ¿Para qué? Para que la gente venga Y tío Desde la ventana Dispare ¿Qué? Ah, es madera Tío Veamos Algún día Adivinaré el código De algo Nada Imaginad que un día Hago ahí Y abro Dios Es que me explotaría el cerebro Por lo dicho El blur ese que tiene No me gusta Lo más mínimo Es Horrible Oye Mira que casa más Chula Tío Mola Building block Se ha hecho la caja Pero que estoy viendo Que en este servidor Como que respetan más O sea Respetan más las casas O sea Entran Rompen por un lado Cogen lo que tienen que coger Y se piran Pero que por ejemplo Esta casa ¿Ves? ¿Ves? Pim pam pum pam Pum Y pista Me gusta Me gusta tío Me gusta Esta casa aquí Enterrada tío Nada Aprovechándose de un bug Está bien Enterrado tío Que cojones Está bien Está bien Mola Mola Pero la parte de arriba Te la han reventado Chato Quiero ver Que he visto por ahí Que tiene un cofre Ahí estamos Nada de un cofre No Vale Me he caído Y yo aquí Sin coger ningún material Sin coger ningún mineral Quemando calorías Porque necesito encontrar roca O sea Paso de ponerme a picar madera Si no tengo roca O sea Roca es la clave Que chulo tío A ver lo que se han hecho A ver para disfrutar de la playa Uh Vaya por dios Me mola Me mola Muchas construcciones Teniendo en cuenta De que No sé cuándo se ha actualizado Yo creo que hoy Se ha actualizado hoy O ayer Ya no respetan Lo de los lunes Tío Ya es Cuando nos salga La punta de la chorra Ahí hay una esfera Hay un puente ¿Dónde estará Todo el puto mundo? Como veis Ni una puta roca Ni un puto animal Eso es lo malo De los servidores oficiales Que hay tanta gente Que escasean los recursos Bueno Ahí hay una casa Super decente Estas estructuras Me ha parecido escuchar A ver a mis propios pies En la arena O por ahí Estas estructuras Vale que no cuesta nada Hacerlas 50 de madera O 25 Pero ¿Para qué? ¿Para qué coño hacen esto? Esto se rompe con la minga Tío Deja caer el pene Así Con su propio peso Y revientas eso Esto que chulo tío Tengo su entradita Aquí Su cofrecito Es que dejan hasta los cofres Bueno los cofres Que no se pueden romper No dejan nada Para los carroñeros Y en fin Pues no sé No sé No sé qué hacer No sé qué hacer A ver si Es que no hay rocas tampoco tío Aquí el desierto tío El desierto tiene que tener rocas Si no Si no es que ¿Qué hago? Porque paso de hacerme una caja Una caja Una caza de paja Me revientan tío Con lo bien que iba a mi casa En el capítulo anterior tío Con Silka Hoy Silka no está Porque se está preparando Para marcharse A un salón del manga Tiene que hacer maleta Y todo Y no puede ponerse Para pararse a jugar Son cositas The Frail Es que no hay Nada tío No hay ni una roca Ni nada Que es horrible tío Otra cosa que han añadido Es Los sacos de dormir Los sacos de dormir Ahora puedes ponerle nombres Puedes ponerle nombres De cualquier jugador Que esté conectado En el servidor O sea Alguien se está agenciando Esto Aquí tiene que haber alguien ¿Veis? Pero es que no lo puedo romper 52 Baja 51 Veamos Si Bueno Lo que cuesta Lo que cuesta Romper eso Y luego a mí Me revientan la casa Como si nada Cosas que no entiendo tío Porque yo veo eso Y digo yo Coño Me pones una casa Con madera tío O sea La madera Tarda en romperse Pues no Pues no No se puede No se puede A ver cuánto me dan De madera No sé Eso es un lago No sé cuánto me han dado ¿Me siguen dando 10? Sí Y esta casita mierdosa Vale La han reventado por aquí Y la han violado Madre mía Es que nada No, no, no La piedra El mineral más Más valioso De este juego Y voy a entrar Bostezos tío Me entro a bostezos Porque me aburre Tanto correr Ya Sí ya No sé Encima Como para entender Sabes Hablan Es que vosotros imaginaros Que me toca Un inglés Un yankee Un guiri Lo que sea Que hable como el ojete Que hable como un cani Pues No lo entendería En la puta vida tío Aunque tuviese ahí Conocimientos De inglés De plan De que puedo dar clases En la villa Lo entendería Y no tío Que no hay rocas Que en este puto servidor No hay rocas Las rocas Están todas guardadas En un puto sitio Y son prostituidas Son prostituidas Y los jugadores Se frotan Contra las rocas Para generar Roquitos Bueno, roquitas Para generar gravilla Cago en la leche tío Una puta roca Coño Allí creo que Dislumbro Diviso Una roca Vamos a ver Si no hay nadie Aquí primero Es que no hay Ni una puta Casa entera Tío Eh Vente madera Ala No, si eso es lo que tenía yo Gilipollas que soy Esa casa De piedra Igual me la quedo Tiene un building block Porque estará aquí dentro Si, en efecto Oye, esto será cosa De la nueva actualización Porque que hayan Respetado el building block Me parece Sospechoso Y Barra de chocolate Oh yeah Vale Me la quedo ahí Sin problema Y por fin Una fucking roca tío Una fucking roca Y otro barril Vamos primero por el barril Hacha Dame un hacha Hacha Dame Un Hacha Cabrón Por insultarle a la madora Cabo la leche Bueno Aquí está Aquí está la roca Yeah 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 Me gusta Me gusta Me gusta Piedra 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 Pues imaginaos Que me tengo que ir 20 minutos A por piedra Pues igual Esos 20 minutos De ida 20 minutos De vuelta Me funden Y bueno Este capítulo No sé qué número es Pero ¿Cuántas veces He empezado a jugar Tío Con los bostezos Tío Pues si he dormido ¿Y qué me pasa hoy Con los tíos? Tío 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 Parece que no Que no tengo más vocabulario Coño Tío A ver Y bueno Este vídeo No sé cuándo lo subiré Supongo que lo subiré El sábado Si lo subiré 28 sábado Que yo estaré En el salón de manga De No En el Japan Week De Bilbao Cosplayado y todo Así que Supongo Si todo va bien Que mañana Domingo Tendréis el vídeo Del salón Así que Eso Que tendré Hoy Hoy para mí Que estoy grabando Tendréis que grabar hoy Lo que voy a subir El domingo Bueno Da igual Porque tengo Un deforest Si 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 Puede ser Puede ser Pero bueno Eso ya Ya se verá Venga ahí Pin pa Pin pa Pin pa Me gusta Me gusta Me gusta Y encima tengo aquí palmeras No es mal sitio este Tengo palmeras Tengo una Una zona plana Por lo tanto Puedo ver venir A mis enemigos Perfecto Perfecto Vale Lo que tengo que hacer ahora Es cogerme Aquí Herramientas 200 de madera Para que se vaya haciendo el hacha Y coger madera más rápido A ver si arreglan Porque el hacha Me tendría que dar más madera Que una puta piedra Tío O sea Yo no sé O sea Yo lo veo así Yo no sé vosotros Pero yo Lo veo así A ver Si pongo esto aquí 6 7 8 9 10 Que se haga Esto me hache Esto me hache Vale Mientras yo sigo picando esto Tampoco es normal Que con una puta piedra Consiga 23 de roca O sea O sea no O sea no Lo flipáis Lo que sigue Sigue sin gustar Me el blur Que le han metido O sea el desenfoque Que tienen los laterales No me gusta nada Tío No me gusta nada Me desconcentra A vosotros Que tal lo veis Ponerlo en pantalla completa Y decirme Si es una tontería mía O es que de verdad Desconcierna O sea Encima la lente Mi lente O sea mi perspectiva Tiene putas manchas Que no lo entiendo O sea Vale Si estuviese viendo Con una cámara Entendería eso Pero es que estoy viendo Con mis putos ojos O sea mis ojos No están sucios Y si estuviese en sucio ¿Dónde está el botón? Para limpiarte las legañas ¿Eh? No hay botón de legañas Debería haber Vale Esto aquí Ya está Vamos a ver Ya Y ahí estamos Ok Ahora El stone hatch 47 ¿Cuánta madera tengo? 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 La verdad La verdad La verdad que esto Entre 2 Se hace mucho más fácil Vale Esto está En 23 Y cuando se me acabe Esta madera Yo creo que no voy a hacer Sí Es que Hay roca ahí Tío Había roca ahí Pero es que árboles Muy pocos hay Muy pocos árboles hay No sé No sé Tío No sé qué hacer Esto no es como el minecraft Macho Que puedes plantar tus propios árboles Aquí Te tienes que adaptar A lo que hay Es que bueno Tengo árboles allá lejos Que no está tampoco tan lejos A ver Vamos allá 15 Bueno Bueno 5 más Not bad Decime más rápido Ok Se puede admitir La recibe de ahí Una pequeña mejoría Me gusta Me gusta Me gusta Entonces Mientras se hace Eso Vale Se ha hecho el papel Que se haga El plano Tengo 650 A ver si llegamos a los mil Y me hago el armario Vamos allá Pim pam Pim pam Pim pam Ahora ya está 778 Pim pam Pim Que pan Que tim Que pan La cuestión es que no me puedo hacer Puerta Con code block Porque Que no tengo No tengo code block Que se vaya haciendo el armario No tengo ni estudiado Así que Tendré que Tendré que Buscar Irme por ahí A ver si encuentro Las recetas Tío Que lo que estoy viendo Es que Por ejemplo La receta De la pistola No la tengo Porque Eso Es que está aquí Tío Un capistol O sea O esto lo han añadido De base O esta receta Yo me la aprendí En el servidor Normal Y aquí me lo han leído Eso sería Acojonante Ya se lo miramos fácil ¿No veis? Yo me había estudiado Una sudadera Y aquí no está Vale, vale, vale Uy, que por ahí Going to a shoot Scroo Hablan aquí Más raro Uno, tío No solo queda Este árbol Solo queda Este puto árbol Y la hacha Como va Casi va a llegar A la mitad De gasto Venga Me voy a ir a la otra zona No me gusta este sitio Ya Me he llevado todo lo que había No me gusta Las sombras Las han hecho más Más cutres ¿No? Madre mía Si parece que estoy en el agua Será Cosa Para tener más rendimiento Le han bajado la calidad A la sombra Supongo Porque para qué queremos ver Una sombra súper épica Si nos va Lento Wow A ver Granola Granola bar Y Esto no es peor A buenas horas Ah, es para aprender La lanza de De piedra Vale A aprender Y dan todos dos barritas Vale Ahí hay otro barril Es lo bueno que tienen los desiertos, tío Que ven los barriles Como que en vez de la tele Así A troquel Venga Vamos aquí Apagata 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 British Una camiseta Ahí Eso sí Pero la chorra Al aire La chorra Al aire Aquí lo que tienen que hacer Es menos Menos meter cositas Y más Poner tías Poner tías Autorizado Autorizado Esto No hay nada Nada Una linterna La puerta La puerta La puerta Una puerta Una puerta ¿Por qué la puerta Entró por aquí? Mira, este aquí Con el suelo De metal Fuck, tío Simplemente Fuck Es que también La gente Esa es una casa Más grande Reforzar de poco a poco Macho Y aquello es una casa Completamente metálica Es que hay casas por todas partes Estos son mal sitios Estos son mal sitios Porque ¿Cómo mejoras la casa? Si no tienes materiales Hello my friend Hello my friend Hi Soy Naruto Me gusta Sasuke Que me haga Chidori detrás Ya os he traumatizado Ya os he jodido la infancia Algunos Otros dirán ¿Qué infancia? One Piece Esa parabólica Que pintas más feas tiene Ya voy a por el barril Es que hay tanta cosa Que no sé dónde hacerme la casa Tío Uh, son dos Wounded Spear Y ¿Eh? ¿Qué coño es esto, tío? Es una munición De proyectil Bueno, esto no me lo puedo poner, ¿no? Es una munición De algo ¿Cómo dice? Munición A saber de qué puta arma Porque parece una puta bala oxidada Que te pega un tiro Y te mata la infección Más bien Más que el propio desangrado Y los órganos desgarrados Esto choca contra el pulmón Y se desmorona No me jodas A ver si A ver si Un huevo de construcciones Un huevo de construcciones Pero es que cualquiera se hace construcciones Veintidós minutos Veintidós minutos preguntándome Pero veis Está Aquí dentro Está el puto armario Ahí dentro Está el puto armario Y sigue en pie Y sigue en pie Sigue en puto pie, tío Sigue en pie Y no sé si es que aquí juegan así O es que ya no se puede Ya no se puede destruir Anonadado me hallo Y bueno Lo que voy a hacer Me voy a construir la casa Aquí En cualquier puto lado Me da igual Aquí En la roca esta Así tengo minerales Aquí Por encima No veo animales Para Para hacerme el saco de dormir Ni nada Se pone Ahí Pared 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 Techo Arma 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 Madre madre Y si esto quiero que gire No se puede girar Ahí está En el armario Autorizado Y Ah Me toca hacer el martillito Claro El martillito Que se haga Vale Perfecto Y ahora tengo que poner ¿Cuánto tiempo yo? 24 Bueno Así Así Voy a meter dentro A que no va a poder Autorizado No me puedo meter dentro No pasa nada Vale Ya tengo el hammer Lo que primero que quiero Es mejorar el techo La stone Porque para esta madera Es piedra Y la base A stone Fenomenal Ahora Voy a poner otro Aquí Este Ahí Perfecto Otro 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 Y ya me he quedado Sin materiales Os lo digo yo Os lo digo yo Os lo digo yo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Tío Porque es que no Vamos a dejarlo por aquí Ya Ya Intentaré Fuera de cámara Intentaré A partir de ahora Voy a intentar Fuera de cámara Conseguir los objetos O sea Construir una casa Fuera de cámara Y empezar A jugar A partir de ya tener la casa ¿Sabéis? Porque no sé cuántos capítulos Yo O sea No sé cuántas Hay arquitectos En el mundo real Que tienen menos casas diseñadas Que yo Y eso Y bueno lo dicho Ya sabéis Like favorito Dejar en comentarios Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De The Rush Adiós 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 ¡Gracias!